¡Suscríbete al canal! Con lo cual podríamos decir que esta temporada está inspirada en su servidor, el Shelby, y por supuesto también en todos ustedes los que están suscritos a este canal, los mini pecas mamadísimos. Pero bueno chicos, no me quiero enrollar mucho más, si les parece bien vamos a ver todas las novedades que traerá consigo la próxima temporada, la season número 37. Muy importante, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya saben que de esta manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido. Pero bueno, de momento no les digo más, si les parece bien pasemos directamente a la Developer Build. Y bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos en la Developer Build. Les recuerdo que esta es una construcción de desarrollador, con lo cual nada de lo que veremos a continuación está disponible todavía dentro del juego. Pero como ya les había comentado, esta nueva temporada, la season número 37, estará disponible a partir del próximo lunes 4 de julio. Así que vamos a pasar a lo más importante chicos, nueva temporada, sueño del mini peca. Y lo primero que salta a la vista es el nuevo diseño, la nueva apariencia para la arena legendaria. Y es que tengo que ser completamente honesto con ustedes. Yo ya estaba un poquito cansado, estaba muy aburrido de los diseños que habían estado implementando. Más que nada porque eran reciclados de arenas que ya tenemos disponibles o de temporadas pasadas. Ahora no, ahora sí le metieron ganitas y diseñaron algo completamente nuevo. Una arena con forma de pancakes, que ya sabemos que es el postre favorito del mini peca. Ahora bien, pasemos al pase, roya pasemos al pase, vamos con el pase royal. Chicos, marca número 10 como es costumbre, nueva skin para las torres, que también son unos pancakes bastante chingones. Y si no me equivoco, tiene unos cristales de miel de maple, ¿no? Unos cristales de maple, sí, efectivamente. Ahora, en la marca número 20 tendremos disponible el nuevo emote. Que de hecho quiero mostrárselos de una vez, no sin antes comentarles que si piensan adquirir este nuevo pase royal, recuerden hacerlo con el código del mini peca Shelby. Código Shelby en la tienda para estar mamadísimos toda la temporada. Ahorita me parece no disponible porque ya saben que es la developer build. Pero bueno, nuevos emotes. Lo que tenemos por acá son cuatro nuevas reacciones que están bastante guapas. Dos del mini peca y dos de su mamá, que en este caso sería la peca. Este, si no me equivoco, lo tendremos disponible en una oferta en la tienda. Este ya se los mostré, es el del pase royal. Y estos dos estarán disponibles en desafíos completamente nuevos. La verdad es que los emotes están bastante chulos. Y me callo unos segunditos únicamente para que puedan escucharlos completamente. Sinceramente, este es uno de mis favoritos. Más que nada porque pareciera que activa el poder. Saca la espada lista para partir todo aquello que se cruce en su camino. También los del mini peca están bastante chulos, no me puedo quejar. Este en especial me gusta un poquito más, así que habrá que sacar dinerito para comprar este del mini peca rabioso. Por acá tendríamos la nueva skin para las torres. Y antes de pasar a ver todo lo nuevo en el campo de batalla, quiero comentarles dos cosas muy importantes. En principio, las cartas potenciadas para la nueva temporada, la Season 37, serán la curandera guerrera y obviamente el mini peca. Y hablando del mini peca, tendremos nuevo desafío exclusivo del super mini peca. Seguramente ya se dan una idea, seguramente ya saben de qué se trata, en qué consiste. Esto es bastante similar al desafío del super sabueso que ya vimos hace algunas temporadas. Así que prepárense chicos porque vamos a ver todo en el campo de batalla. Aquí lo tenemos cracks, ya estamos en batalla. En este caso me está ayudando Jessie, que es una de mis novias, ya lo saben. Y bueno, vamos a checar todo. Como pueden ver, aquí tenemos el nuevo diseño para la arena legendaria, el cual es una maldita locura. El público son pancakes, o como les decimos en México, hotcakes. Ahora, atentos a este efecto visual que han implementado para este nuevo desafío del super mini peca. Son pancakes que se encargan de curar todas las tropas que se encuentren en su rango. Vamos a ir tirando algunas cuantas tropitas para que puedan checarlos. Vamos a entrenar también los nuevos emotes. Así que bueno, vamos con el mondapuercos. No sé si aquí ya sale, por favor. Ya salen, ya salen, ya salen. ¡Cúrense! ¡No! Y me tire el super mini peca. ¡Cúrate, hijo de Dios! A ver, a ver, se viene el super mini peca, chicos. Se va a ir curando constantemente. Sinceramente, no lo había visto, ¿eh? No lo había visto. No, es que esto es una maldita locura. A ver, evidentemente, cuando se golpean entre ellos dos, se aniquilan al instante. Ahora, quiero ver si podemos rotar para que Jessie me tire el super mini peca a alguna de mis tropas normales. Bueno, al mondapuercos ya lo vimos que lo fulminó en un 2x3 de un puñetazo. A ver, se viene el duende gigante. El mazo nos lo pusimos al azar por si se lo preguntaban. Voy a dejar que me tumbe una torre. Voy a dejar que me tumbe la torre. Que me tire el perro. El perro, la caza, la abuela. Ya para que me tumbe la torre. Y ahorita vamos viendo. Quiero ver si puedo aniquilar al cañón de dos golpes. A ver. Uno. Se cura. Listo. No, chicos. Esto va a ser una maldita locura. Esto va a ser una maldita locura. Y no me tumbo la torre. No me tumbo la torre. Ahí está. Te anulan por completo. Trata de tumbarme la torre de la derecha. Ya no va a ser nada. Ya no va a ser nada. Te lo prometo. Es que luego, sabes, ansiedad, ¿no? Ansiedad a full. A ver. Ahí está. Se viene. Entonces tenemos mortero. Tenemos ya montapuercos. Voy a tirar el montapuercos por el lateral izquierdo. Tenemos fantasma real. Vaya mazos al azar que nos armamos. No tenemos nada. No tenemos, o sea, a duras penas tenemos win condition. Sinceramente no sé qué es lo que acabamos de hacer. ¿Tienes golem? No. No lo vais a bajar porque... A ver, a ver. No, sí, sí, sí. Bájalo. Bájalo. Baja el golem. A ver. De un golpe se lo funde. Es que ese super minipe que es una locura, chicos. Perfecto. A ver. Pero mata a esos, ¿no? A ver. ¿Cuánto le pega a la torre? ¿Cuánto le pega a la torre? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡No! ¡No! Chicos. Consejo del día. No dejen que este desgraciado se acerque a sus torres porque es una maldita locura. Y es que ya les había comentado que no había visto absolutamente nada. No sabía en qué consistía o cómo funcionaba el super minipeca. Ahora ya lo vi. Ahora ya lo vi. Creo que con lo que acabamos de ver hace unos instantes nos podemos dar una muy buena idea de lo que es capaz de hacer el super minipeca a las cartas tanque. Así que no lo intenten en casa. Será un desafío bastante divertido y sinceramente ya quiero que salga. Considero que Supercell ahora sí le echó muchísimas ganas a esta nueva temporada. Las hizo número 37. Así que por aquí lo vamos a ir dejando. Por aquí nos vamos a ir despidiendo. Recuerden que si les gustó el video y disfrutaron todas las novedades que traerá consigo esta nueva temporada. No se olviden de regalarme un buen like. Suscribirse al canal. Y así mismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau.